Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a esperar que por favor se conecten más personas. El día de hoy estamos transmitiendo aquí desde la página de la Profeliz. ¿Cómo están? Ya tenemos dos personas conectadas. ¡Qué bien! ¡Muy rico! ¡Muy rico! Esperemos que nos ayuden a compartir que a los diferentes grupos de manualidades. La página de la Profeliz les da la bienvenida. Hoy tendremos esta hermosa manualidad. Son unos lindos bolicheros navideños. Seguimos con Navidad. Entonces vamos a dar una esperita para que más personas se conecten. Ya tenemos siete personas conectadas. ¡Espectacular! ¡Muy bien! Contarles que hemos estado haciendo muchas manualidades. ¡Lulipop! ¡Muy bien, Luli! ¡Qué bien! ¡Espectacular! ¡Ayúdennos a compartir, por favor! Recuerden que este es un reto en el que estamos participando. Ya aquí Suárez. Estamos participando en un reto. Desde aquí, desde la página de la Profeliz. Varias profesoras. Por Colombia. Soy la profesora Carmenza Duarte. Soy de Colombia. Y vivo en Bogotá. Amanda Cecilia Plata. ¡Qué bien, Amanda! ¡Ayúdenos a compartir ahí al grupo, por favor! Ya que ya logró ingresar. ¡Qué bien por todas las compañeras que ya han podido ingresar! Vamos a dar una esperita de un ratico que más personas puedan hacerlo. Agradecerle a todas las personas que están conectadas ahí en Facebook, en la página de la Profeliz. Para esta hermosa manualidad. Recuerden que los moldes, si llegamos a los compartidos, Luz Marina Arciniegas, muy bien. Si llegamos a los compartidos, se liberarán los moldes. Entonces, dependemos de que nos ayuden a compartir, de que nos ayuden a llegar a los demás grupos de manualidades. A las compañeras. Las compañeras que ya han ido entrando. María Teresa Quintero, ¿cómo está? Las compañeras que ya han ido entrando, por favor, compartidlo a los grupos de manualidades. La Profeliz les da la bienvenida a su página. Agradeciendo que todas ustedes estén ahí conectadas. María Dulfani Ospina García. Dulfari. María Dulfari Ospina García, qué bien. María Teresa Quintero. Bueno, los que alcanzo a leer desde acá, como entienden, tengo el celular un poco lejos. No alcanzo a leerlos todos. Y quienes tienen... Quienes tienen... Los emoticones no me deja leer. Solángel Mejía Rosales. Jackie Suárez. Ay, qué bien. Muchas gracias, Jackie. Jackie nos dice que ya ha estado compartiendo. Necesitamos a Jenny ahí que nos ayude a compartir del de Facebook para que ustedes se puedan conectar desde Facebook. Ya tenemos 23 personas conectadas. Muy, pero muy bien. Vamos a dar otro tricito. Ya hay 26 que ve Patricia Rodríguez. Muy bien, Patricia. Hoy va... El molde va a venir por los tres muñequitos. Son 13 bolicheros. Pero hoy vamos a hacer el renito. Igual les voy a explicar el armado de los tres. Pero vamos a hacer inicialmente el renito. Aquí vamos a armar el renito para que ustedes lo aprecien. Miren qué lindos. No son tan grandes. No requieren muchísimo material. Miren la parte trasera. Muy bien. Ya tenemos 43 personas conectadas. Miren. El del renito, el chalequito es más cortico. El del nieve es un poquito más grande. Y el papá Noel no tiene chaleco. Tiene cinturón. Entonces, miren qué bien. Muchísimas gracias. Recuerden, por favor, compartir a los grupos de manualidades. La meta es llegar siquiera a 300 personas. Entonces, dependemos de la ayuda de ustedes. Ángela Arias. Muy bien. Muchas gracias. A todos nuestros alumnos y alumnas. Gracias por estar ahí presentes. Gracias por ayudarnos a compartir. Vamos a dar dos minuticos más para iniciar la clase. Ángela Arias. Ángela Arias, presente. Dice que están súper lindos. Muchas gracias, Ángela. Ya tenemos 77 personas. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y a todas. Ya vamos casi a empezar. Muy bien, 89 personas. Bueno, yo creo que llegamos a 100 y iniciamos. Vamos en 98. Muy bien. Recordarles, 102 personas. Muy, muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a dar inicio explicando nuestros moldes. En nuestros moldes van a estar de esta manera. Se imprime en tamaño carta. Van a estar. Son tres hojitas. Únicamente son tres hojitas. Donde están especificados, pues, el cuerpo es el mismo para todos. Para cortar el cuerpo, como ustedes pueden ver ahí. Es el mismo cuerpo. O sea, si yo corto, yo voy a cortar el cuerpito. Miren, tengo el cuerpo del reno dos veces. Se puede trabajar en pañolensis. Se puede trabajar en flis. Ah, bueno, importantísimo. No me he presentado para todos los que recién están llegando. 122 personas. Muy bien. Mi nombre es Carmenza Duarte. Soy de Colombia. Vivo en Bogotá. Pertenezco a la Corporación de la Equidad Social COETSO. Nosotros no somos almacén. Nosotros no somos academia de manualidades. Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro, con presencia aquí en Bogotá, donde damos nuestras clases de manera gratuita y nos moldes son también de manera gratuitos. Invitamos a las 127 personas que se encuentran conectadas, 132, para que nos sigan en las redes sociales. Nuestras redes sociales son en Facebook, Carmenza Duarte Almonacid. Estoy en YouTube, Carmenza Duarte Almonacid. Siempre estoy con este chalequito verde que es de la corporación. Entonces, invitarlos para que se suscriban a mi canal de YouTube. Invitarlos para que vayan a mi Facebook y le den como seguidores. No me envíen invitaciones de amistad porque ya tengo 5,000 amigos y automáticamente el Facebook no le deja tener a uno más de 5,000 amigos, pero sí pueden ser seguidores. Entonces, le dan en seguir. Es decir, recordarles mi número de teléfono 313-492-6320. Los moldes serán publicados tanto aquí en la página de la profe Liz como en mi página de Facebook en una carpeta que dice moldes de clases virtuales. Agradecerle a Yadira por la confianza en recomendarme ante la profe Liz, que es la dueña de la página. Agradecerle a la profe Liz por su confianza en mí y hacerme esta invitación de participación por parte de Colombia. Yo soy la profesora que está representando aquí a las manualistas de Colombia en la página de la profe Liz. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas. Y finalizando, vuelvo y doy lo de las redes sociales. Entonces, para nuestro renito vamos a cortar el cuerpito dos veces en color camel. Para nuestro muñeco de nieve cortamos el mismo cuerpito dos veces en color blanco y para nuestro papá Noel dos veces en color rojo. El mismo molde es para todos. Para los gorritos, aquí está el molde del gorrito. El gorrito es el mismo para todos también. Bien, he hecho dos en color estampado, el del nieve y el del reno están en el color estampadito y el de papá Noel sí está solamente rojito. Entonces, el gorrito es el mismo para todos. Los cachitos para el reno va dos veces en color café, la naricita una vez color rojo. Este grabadito que tiene acá, las que saben dibujar bien, lo dibujan y ya lo voy a explicar cómo lo bordan. Pero quienes no saben pueden calcarlo de aquí con un papel calcante y transferirlo al muñeco, a la parte de telita. ¿Listo? En la otra hoja van a encontrar los brazos que son los mismos para todos. Los guantes también son los mismos para todos. Entonces, pues aquí para el reno cortaríamos dos verdes, para el Noel dos rojos, cuatro verdes, cuatro rojos para el Noel y cuatro rojos para el nieve. No tienen que ser que ustedes los hagan exactamente en los colores que yo he utilizado. Ustedes pueden utilizar otros colores. Si tienen verde, si tienen rojo, si tienen una telita estampada. Lo que no se puede modificar es pues que el nieve es blanco, que el reno es café y que papá Noel el vestido siempre es rojo. Pero si tienen un rojito estampado, pues lo pueden modificar. En esta partecita, la base, la base donde ellos van aquí en el cuerpito, la base es la misma para todos. El dentro tiene un palito. Vamos a necesitar un palito. Miren, un palito delgadito con una basecita en madera. Si en estos momentos yo no puedo tener donde me corten la basecita en madera, hago esto en dos cartoncitos gruesos, los uno, los dos cartoncitos del mismo tamaño. Es el mismo molde de la base y lo pego con papel periódico y un poquito de colbón con la vinílica. Esta cinta de esta pegante de carpintería para que se nos haga fuerte. ¿Listo? Entonces estaríamos utilizando esta partecita acá. Y aquí en esta parte, en esta partecita están los chalequitos, dice chaleco, en la parte trasera es una sola vez. Esta partecita son dos veces y en el del nieve, en la tercera hoja está el del nieve. Esta se saca una sola vez en la parte trasera que viene a ser esta. Y esa misma se dobla a la mitad y se corta para hacer las partes delanteras. O sea, se saca dos veces, pero esta se dobla a la mitad y se le saca esta curvita. Eso lo explicaré ahorita cuando ya estemos cosiendo. ¿Listo? El bigotico es este. Dice bigote por dos veces blanco. Y ahorita les explico cómo lo van a ir cosiendo. ¿Listo? Yo aquí ya tengo algunas partes adelantaditas. Entonces, miren, para el reno que es el que vamos a trabajar hoy, vamos a, primero que todo debemos hacerle el decorado antes de, y lo voy a explicar, en el del nieve, en el del muñequito de nieve. Entonces, con un esferito, es importante que el esferito sea un esferito que nos borre, que sea un esferito de estos mágicos. Venden estos esferitos mágicos en cualquier papelería. Estos esferitos lo que hacen es que cuando con él le pasamos la plancha y él se borra. Y, o simplemente ya de tanto manipular, ellos se van de ahí. 223 personas, espectacular. Muy, muy bien. Muchísimas gracias. Voy a grabar en la partecita del frente el asterisco que quiero, que quiero sacar. Entonces, voy a bajar un poquito la cámara para que ustedes puedan ver. Entonces, voy a hacer el dibujo de manera manual. Las que quieran lo pueden calcar. O, si usted le quiere hacer otro grabado, las personas que saben bordar muy bien lo pueden hacer. No tiene que ser exactamente el grabado que yo he colocado acá, ¿sí? Hago con mi esfero mágico y ahora lo que voy a hacer es con la aguja, voy a hacerle el bordadito. Ya con, directamente con la aguja. Voy a empezar a hacer la puntada. Les voy a explicar cómo voy a ir cosiendo. Espérenme porque tengo la aguja lejos. Entonces, voy a ir cosiendo para enseñarles cómo se va a bordar. El nudo debe que... Esta es mi parte del frente, ¿sí? Ya tengo cortado tanto... Mire, todos, si ustedes observan, todos tienen el grabadito. Este es el grabadito que se le hizo al muñeco de nieve. Este es el grabadito que se le hizo al renito, ¿sí ven? Este es el grabadito. Y el Papá Noel lo tiene acá en blanco, miren. Este se hizo con hilaza. Las que tienen hilaza pueden hacerlo con hilaza o con hilo de bordar o cualquiera. Por la parte de atrás voy a empezar a hacer mi bordadito. Miren, ingreso la aguja de manera que el nudo me quede hacia la parte del revés. El nudo me debe quedar al revés. Y me voy a venir dando mi puntada aquí hacia adelante. Miren, te voy a hacer la puntadita. Mando mi puntada. Una vez adelante, adelanto la aguja y me devuelvo ahí a donde empecé. Y así sucesivamente lo voy haciendo por todo el dibujo que hice. Simplemente mando la aguja hacia adelante y voy bordando. Ayúdenos a compartir. Recuerden que dependemos de los compartidos para poder liberar el molde. Primero. Segundo. No olviden darle me gusta aquí a la página. Si tenemos 258 personas en este momento conectadas, debemos tener 258 me gustas acá en la página. Por favor, ayúdenos con eso. Muchas gracias por estar ahí conectados. Miren. Así vamos haciendo por todo nuestro dibujo. El hilo puede ser... Yo aquí estoy utilizando el hilo con el que coso los muñecos, que se llama hilo afta o hilo de muñequería. Bueno, mientras voy a hacer este bordado, que ya les expliqué cómo es la puntadita, vamos a dar algunos saluditos a las compañeras que nos están acompañando. Entonces, vamos a dar algunos saluditos. Y yo voy a ir cosiendo. Ustedes me van viendo cómo voy bordando aquí por el contorno. Mientras tanto. Bueno, buenas tardes. Pues aquí se han pasado muy rápido algunas personas, algunos nombres. Entonces, nos disculpan si no los nombramos. Solángel Mejía, Elsa Jónima, Marta Méndez de Cúcuta, Paula Tatiana, Marjol Ligasca, Paula Tatiana Londoño, desde Armenia, Sol Marina Zárate, María Concepción Leones, Bravo desde Ecuador, Mónica García Tobar, Candelaria Cantillo, Lola Farfán, desde Neiva. Muy bien. Jenny Míguez desde Jenny y María. Están conectadas. Tausa Yuli, Grupo 2, Paula Tatiana Londoño, dice que quiere ese ratón de la mano. Muy bien. Angelita Itas, Gladys Abril, Gladys de Soacha, María Jiménez, Mariela Rodríguez, Gladys Troncoso, Liliana Nieves, Elena García, Soy Luz Meri, Montaña de Bogotá. Muy bien. Cielo Remigio, desde Bogotá, Colombia. Saludos. Qué bien. Luz Marina Forigua, Mónica García, Yelixa Andrea Fontalbo, Andrea Fontalbo desde Santo Tomás Atlántico, Cielo Remigio Ramírez, Emelda Pacheco, desde Ayapel, Córdoba. Muy bien. De Fontalbo, Alexi, Santo Tomás Atlántico, Yadira Sánchez, Alba Marulanda, Alejo Durán, Yadira Banegas, Elsa debe ser, Marcia Lor, Marianela Peñaranda, Marianela presente, bien. Liliana Giraldo, Amparo Arias, Maris Barrios, Coni Ara, Adriana Marcela Rodríguez, Adriana Marcela Rodríguez, Elsa, Honima, Omaira Yanet, Omaira Yanet, Marinela Hernández, Alejo Durán, De Fontalbo, Alexi, Carmen Lucero Robles, Yadira Sánchez, Jackie Suárez, Ludmila Banchón, Ludmila, Lupita Sandines, de México, muchas gracias, Coni Ara, Pereira, Magdalena López, Solángel Mejía, qué lindo ratoncito, Sandra Milena Rodríguez, Magdalena López, Yanel López, dice que le gustan sus manualidades desde Mosquera, Cundinamarca. Gracias. Yanel López, Liz Jenny Rodríguez, desde Soacha, Astrid Medina, Lupita Sandin, Jackie Suárez, dice que falta muy poco, son 300, Carmen Lucero Robles, Giné Quintero, Giné, Luz Marina Forigua, Giné Quintero, Zapata Marcela, Solmarina Zárate, Andrea Bastidas, Alejo Durán, Cielo Remigio, Adriana Marcela, Gladys Abril, Erika Rodríguez, de Ecuador, muy bien, Tausa Yuli, Soacha, Grupo 2, Luz Marina Forigua, Astrid Medina, María Jiménez, Fontibón, Bogotá, Claudia C. Ospina, Marianela Piñaranda, Marianela, Patricia Rodríguez, Andrea Ardila, Luz Estela Arboleda, Alejo Durán, Yanel López, Yuhue Quiraldo, Yensi García, Lorena del Rocío Lino, Emelda Pacheco, Yeliza Andrea, Claudia C. Ospina, Elizabeth Jaramillo, Sonia de Medellín, Sonia de Medellín, muy bien, Sonia Gómez, desde Cúcuta, Livia Cabrera, Irene González, desde Ecuador, Irene González, Júbe Giraldo, Gladys Troncoso, Livia Cabrera, Diana Sánchez, Sandra Milena, Viviana Arango, Lorena del Rocío, Amanda Moreno, Marta Gámez. Bueno, aquí voy ya a terminar, gracias, muchas gracias a todas y a todos los que se encuentran ahí conectados, reiterarles, no olviden dar el me gusta aquí a la página, por favor, es súper importante, que tenga la página los me gusta, aquí ya voy terminando esta partecita, miren, como nos queda nuestro bordadito, si ven, y es lo mismo, sigo y subo acá, vengo acá y vengo acá, para tener un resultado así, ustedes pueden bordar en el color que ustedes quieran, ustedes pueden bordar verde, rojo, como ven en cada muñequito nosotros el bordadito, entonces lo hemos hecho diferente, ustedes escogen qué color de bordado quieren, ya el bordado, pues ya no voy a ahondar más, porque ya ese queda explicado, listo, una vez bordado, uno las dos partes, y empiezo a hacer mi puntada de filete, la puntada de filete es una puntada muy fácil, para quienes de pronto no han cosido, de pronto quienes no han hecho muñecos, pero creo que todas las que se conectan aquí, ya son personas que han estado cosiendo, pero como no falta que en cualquier clase, se conectan personas por primera vez, que nunca han hecho un muñeco, vamos a explicar la puntada de filete, este muñeco está todo totalmente cosido a mano, ninguno de los tres muñecos, está cosido con la máquina, todo está trabajado a mano, entonces en el molde les va a aparecer, parte de la espalda, una vez, verde, reno, y les va a aparecer este moldecito, que dice, chaleco, de frente, reno, dos veces, aparecerá este moldecito, miren este pequeño, que dice, bolsillo, verde, dos veces, y esta puntica en el molde, que dice rojo, por dos veces, entonces yo he pegado, acá ya al bolsillito, si ven, la parte rojita, se la he pegado al bolsillito, el bolsillito lo he hecho verde, y ya he pegado el bolsillito, miren, ya he pegado el bolsillito, ahí para ganar tiempo, con la misma puntada, que hice el bordadito, entonces pongo el bolsillito, acá, y le doy un pespuntico, hasta acá, esto rojito, si lo pegué con silicona, entonces, como hago para cortar mi molde, y no me vaya a quedar, si estoy utilizando, una tela estampada, como utilicé yo acá, debo poner mi tela doble, pongo mi tela así doble, pongo mi molde, y lo saco dos veces, o pongo mi molde sobre la tela, una vez así, y una vez así, o sea, una vez para este lado, y una vez para este lado, para que cuando yo recorte, no me vayan a salir los dos que me queden, si la tela es estampada, y me salga uno para, me salen los dos para el mismo lado, no, o pongo la tela doble, y recorto, o pongo uno para acá, y el otro para acá, para que me salgan así, de esta manera, así, voy a pegar, esta partecita, esta es la parte trasera, yo lo he hecho en verde estampado, voy a poner, esta parte aquí pegadita, miren acá, debe encontrarse acá, este mire, casi se viene hasta la mitad de acá, y aquí voy a coser, y este lo mismo, lo debo poner, acá, encontrado acá, porque es la parte de mi chaleco, esta parte de delante, en el reno, me va a quedar, de esta manera, si ustedes observan acá, en el renito, miren, si ven, como me queda acá, y acá tiene los bolsillos, solo que este, está en verde liso, y este que estoy trabajando, le soy acá, está en verde, en verde estampado, entonces vamos a empezar a coser, tengo mi parte trasera, pongo acá, la parte delantera, que me debe quedar, miren, debe coincidir, esta parte, con esta parte, el nudo debe quedar aquí, por dentro, entonces empiezo con mi aguja acá, me fijo, que mi nudo esté acá, estamos a punto, de lograr la meta, 281 personas, ayúdenos a compartir, porque la meta, para poder liberar el molde, son 300, pero para podernos ganar el premio, es de 400, entonces todavía nos falta harto, el nudo está por dentro, meto la aguja, y paso la hebra por acá, meto la aguja, y paso la hebra, esa es la puntada de filete, con esta puntada, hemos cosido todo el muñeco, el cuerpo, los cachos, los brazos, y todo se puede hacer a mano, yo aquí estoy utilizando, paño lency, pero también se puede hacer, en flis, se puede hacer, en polar, se puede hacer, en micro terry, en terry, no importa, no importa, que material usen ustedes, igual todos estos materiales, se prestan, para coserlos a mano, entonces si ven, voy haciendo, la puntadita de filete, y no voy a necesitar, quienes cosen la máquina, deben dejarle, un pedacito más, cuando corten, para el espacio, que les quita el pie, de la máquina, y deben coser, por el revés, no, pero las, por lo regular, este tipo de manualidades, queda más lindo, trabajado todo a mano, estos que yo les traje, de exhibición, que me los ayudó, a adelantar, la profe Luz Marina Arango, un agradecimiento, a la profe Luz Marina Arango, que también es de Coexo, que fue quien nos ayudó, a adelantarlos, porque por tiempo, me quedaba imposible, estos me los adelantó, la profe Luz Marina, están cosidos, todos a mano, todos, totalmente a mano, miren, entonces ya he cosido, esta parte acá, si ven, en filete, y mire como se ve bonita, la puntada, se ve parejita, aquí me vengo, y remato, ahí toca rematar, y cortar la hebra, para pasar al otro lado, entonces, aquí hago lo mismo, el nudo, va por el revés, y acomodo, la parte, de mi otro, de mi otro, frente, lo monto, acá encima, miren, ya tengo este acá, entonces, debo acomodar este, de manera, que me quede acá, recto, abro este, para que no me incomodar, y debo coser, de acá a acá, listo, todo con la puntada, de filete, el nudo, siempre por el revés, acá, vamos siempre con filete, recuerden, filete es, mete la aguja, pasa la hebra, mete la aguja, pasa la hebra, mete la aguja, pasa la hebra, con esta puntada, vamos a hacer, todas las piezas, de todos los muñecos, y, ya como termino acá, les voy a explicar, el cierre de la trompita, que es diferente, ya ese no va en puntada de filete, ahorita cuando estemos rellenando el muñequito, damos los saludos a las personas, que recién están entrando, 285, todavía nos falta, no hemos llegado a la meta, chicas, no hemos llegado a la meta, y estamos esperando, que los grupos de manualidades, se conecten, por favor, ayúdenos a compartir, listo, ya llego aquí a la punta, y corto, aquí ya tengo armado el chalequito, mire el chalequito, debe quedar así, para yo colocárselo, por encima, cuando ya tengamos armado, el muñequito, listo, entonces, esa es, esa es nuestra puntada de filete, acá en el cuerpo de él, yo ya lo traje, un poquito adelantado, para que por tiempo, pues como las piezas, son grandecitas, entonces, que voy a hacer, ya tengo mis dos partes, ya he bordado, la parte de adelante, la parte que necesito bordar, y voy a coser de acá, miren, voy a pasar hasta acá, y llego acá, aquí corto, lo mismo acá, coso por esta parte, vengo hasta acá, y corto, me va a quedar abierta, la parte de abajo, y me va a quedar abierta, esta parte angosta, es la parte del cuellito, aquí, cuando ya estoy en esta parte, aquí, si ven, no he quitado, mi aguja, me puedo ayudar, para no confundirme, bueno, la basecita, la hemos sacado, de un solo color, para el reno, pues va en el mismo color, para el nieve, la sacan blanca, y para el no, la sacan roja, llegamos a los 300, cumplimos la meta, muy bien, 301 personas, gracias chicas, por compartir, muy bien, necesitamos ahora ganar, entonces, necesitamos compartir más, para que, eh, podamos tener más personas, y podamos ganar, el palito, el palito debe sobresalir, acá un poquito, en esta parte de acá, si bien, debe sobresalir un poquito, es que tengo la cámara, así bajita, para que puedan ver, lo que hago acá, no importa, que no vean mi cara, el palito está metidito, en esta partecita de acá, ahorita, yo lo voy a asegurar, con un poquito de silicona, es más, ya lo voy a asegurar, con un poquito de silicona, aplico un poquito de silicona, o de, de, colbón, de cualquiera, de estos peganticos, y, para que él no se me mueva de ahí, listo, para que esté ahí fijo, y acá, como me sobró un poquito, de una vez, puedo, poner mi base acá, esto es para ayudarme, de que cuando yo esté cosiendo, aquí mi base, no se me vaya a descuadrar, entonces, debo tener el palito, porque después, si cierro la base, después, no me va a caber, la madera por acá, debo introducirla, primero, y luego, si, debo coser, esta parte, y esta parte, ya teniendo ahí, lo mismo, vengo acá, y voy a hacer, la puntada de filete, por todo el contorno, que es lo mismo, meto la aguja, paso la hebra, meto la aguja, y paso la hebra, es la misma puntada, para todos, recuerden, es la misma puntada, 307 personas, muy bien, pero nos falta, nos falta para ganar, ya cumplimos la meta, ya cumplimos la meta, de 300, que es para liberar, el molde, pero para poder ganar, necesitamos más, de los compartidos, de ustedes, muchas gracias, súper, súper bien, déjenos ahí, sus mensajitos, que ahorita, cuando estemos, rellenando, los, los, leemos nuevamente, a las personas, que están ahí, conectadas y conectados, gracias a la profe Liz, por la confianza en mí, por haberme invitado, gracias a Yadira, por toda su inducción, a las compañeras, de todos los grupos, de manualidades, pues especialmente, a las compañeras, del grupo de la profe Liz, por la confianza, en nosotras, las manualistas, recordarles, que nosotros, nosotros, no somos, academia de manualidades, nosotros, no tenemos almacén, nosotros, somos una fundación, sin ánimo de lucro, con presencia, aquí en Bogotá, vamos, a muchos puntos, aquí en Bogotá, y dictamos nuestras clases, de manera gratuita, de manera voluntaria, nosotros, no nos paga, cohecho, no nos paga, la alcaldía, no nos paga nadie, nosotros, somos profesores, voluntarios, somos 11 profesores, voluntarios, aquí en Bogotá, una vez, se acabe, todo esto, de la pandemia, les estaremos, avisando, en qué puntos, vamos a estar, porque creo, que vamos, a cambiar, varios de los puntos, en los que nos veníamos, desempeñando, para las personas, de fuera, que quieran visitarme, en mi canal, de YouTube, Carmenza Duarte, al Monacid, ahí tenemos, más de 60 videos, y los moldes, se encuentran, gratuitos, en mi página, de Facebook, Carmenza Duarte, Carmenza Duarte, al Monacid, en todos, estoy con este, chalequito, de cohecho, en el chalequito verde, a mí me conocen, porque soy la, del chalequito verde, en Instagram, en Twitter, en todas nuestras, redes sociales, los invitamos, para que, para que nos sigan, y nos ayuden, nos apoyen, esta es una unión, entre artesanos, esto que estamos, haciendo, nos estamos uniendo, todos los artesanos, para el beneficio, de toda la comunidad, gracias, profeliz, gracias, Yadira, y a todos, los 317, que en este, momento, se encuentran, conectados, muchas gracias, bueno, ya voy a acabar, ya es falta, poquito, una vez, cerrada, nuestra base, ahí, si ya podemos, rellenar, recuerden, que si se nos, acaba la hebra, como ahí, volvemos, con el nudo, por el revés, las que están, preguntando, por mi ratón, este ratón, ya tiene el video, en youtube, y los moldes, están en mi facebook, entonces, quien quiera, puede ir y visitarnos, el videito, está ahí, en mi facebook, y los moldes, están en, no, el video, está en mi canal, de youtube, y los moldes, están en mi facebook, recuerden, que si hacen, esta manualidad, deben enviarnos, su foto, marcada, con su nombre, porque nosotros, mes a mes, hacemos un video, con todos los trabajos, que nos envían, las personas, que realizan, nuestros trabajos, los videos, los subimos a youtube, ya tenemos, tres videos, con más de 1500, fotografías, de las personas, y los niños, porque, nuestros niños, también están haciendo, las manualidades, entonces, si usted, hace alguna, de estos, bolicheros, tómenle la foto, con su nombre, la marca, y nos la envía, la puede enviar, aquí a la página, de la profe Liz, y me la pueden enviar, también a mi página, o a mi whatsapp, mi whatsapp, es 313-492-6320, bueno, aquí ya voy, terminando, ya falta, poquitico, y ya, una vez, que unimos, la base, ya podemos, empezar a rellenar, así mismo, hacen el del papá, noel, así hacen el del nieve, lo único, que cambia, es el color, pero igual, se trabajan, los tres, de la misma manera, en el molde, les van a aparecer, los tres, una vez, terminada, esta clase, Yadira, ya compartirá, ahí en la página, los moldes, listo, ya tenemos, aquí rematadito, miren, ya queda, si ven, debe quedar, totalmente, pegada, la basecita, ahí, que esté, aseguradita, y ya empezamos, ya a rellenar, ya eso, lo voy a hacer, en un momentico, voy a explicar, acá lo de la cabecita, la cabecita, si ustedes ven, es muy pequeñita, comparada con el cuerpo, alguien me decía, una vez, profe, no será que se equivocó, y colocó la cabeza, que no es, no, si ustedes miran, si ustedes miran, nuestros muñequitos, el cuerpo es grande, voy a subir un tris, la cámara, para que lo puedan ver bien, el cuerpo de ellos, es grande, pero la cabecita, es pequeñita, es más pequeñita, que un dedo, miren, y el cuerpo, si es grande, porque deben parecer, una bola de boliche, entonces, la cabecita, es pequeñita, así les va a salir, el molde, se saca dos veces, y se cose, de la misma manera, miren, desde acá, van a venir, y le van a hacer, la puntada, hasta acá, y solo nos va a quedar, abierto, por acá, para poder rellenar, listo, esa partecita, los bracitos, en el caso de él, que yo los hice verde, recuerden que ustedes, deben hacerlo, en el color que tengan, yo tengo acá, el chalequito verde, entonces, los bracitos, se los hice verdes, y los bracitos, los vamos a coser, lo mismo, empiezo por acá, coso por acá, y dejo abierto acá, para rellenar, una vez cosido, es la misma puntada, que hemos estado haciendo, una vez cosido, dejo abierto, y, para conectar, con, la parte de la manito, el guantecito, ahí en el molde, les va a decir, es el guante, el mismo guante, para todos, si miran, se cose de acá, va por acá, y llega hasta acá, en la misma puntada, de filete, lo relleno, y una vez, que esté relleno, lo uno acá, como ustedes ven, es más grande, el brazo, más angosto, el guante, entonces, lo que hago, es que inicio, mi puntada, teniendo en cuenta, que esta parte, del dedito, va para arriba, miren que estoy llena, de silicona, esta parte, del dedito, va hacia arriba, entonces, miro bien, el derecho de mi brazo, y lo coloco así, metiendo que la puntada, me quede acá, y lo que voy haciendo, es miren, me quedaría más pequeño, voy haciendo un pequeñito, recogidito, en la parte del brazo, para que me coincida, acá, con la parte de la mano, y después, no me vaya a sobrar, tela, no, y voy agarrando, a mi mano, importantísimo, eso, que tengan en cuenta, cuando estén, cosiendo la manito, y si no, les va a sobrar, y voy metiendo, el rellenito, entonces, voy metiendo la puntada, y voy haciendo, un recogidito, a la partecita, de la manga, ahí toca con paciencia, porque el relleno, tiende a, a salirse, esa si la puedo hacer, en cualquier puntada, porque ahí va a ir, el peluche ahorita, entonces, el peluche, me taparía, si no tiene peluche, colóquele, una telita, dobladita, bien bonita, que le combine, con el color, una telita estampada, si quieren, o le pueden colocar, millaré también, un millaré anchito, para tapar, ahí la unión, yo le voy a colocar, peluchito, porque si tenía, peluchito, en este momento, entonces, voy dando, todo el contorno, de unión, varias veces, la puntada, debe caer, arriba, en lo verde, en el mismo lado, mientras, perdón, abajo, en el mismo lado, mientras que arriba, si debe ir corriendo, para ir haciendo, el recogidito, y no me vaya, sobrar, tanta tela, recuerden, que pueden hacerla, en cualquiera, en flis, en pañolensi, en el que ustedes, quieran, no, no importa, que tela usen, si usan, flis, o pañolensi, o polar, microterry, suavetina, pero, estos, preferiblemente, preferiblemente, si usted tiene, pañolensi, tiene que escoger, hágalo en pañolensi, para que le quede, bien durito, si ven, ya quedó, cosido, y, retiro, así mismo, debo hacer los dos, y si es el nieve, y si es el noel, exactamente igual, los brazos, recuerden, que les, les, especificé, que los brazos, van lo mismo, para todos, debemos tener en cuenta, lo de los deditos, a la hora de pegar acá, eso, este se pega, cuando ya, lo tenemos armado, hay que cortar, 10 hojitas, de estas, solo para el reno, son 10 hojitas, y esas hojitas, hay que bordarlas, por este lado, entonces, el bordado, de la hojita, es el mismo, bordado, que le hicimos, a los muñecos, es la misma puntada, me voy, aquí por el revés, dejo una parte, que voy a dejar el nudo, en la parte de atrás, y me voy a venir, hacia adelante, así, recogiendo, miren, meto la aguja, y le hago, unos intervalos, así, que cuando ustedes, vean, la aguja, esté, la hoja, esté recogida, y se nos vería, algo así, no sé, si lo alcancen, a notar bien, y le voy, a sacar, unas ramitas, hacia los lados, entonces, lo que hago, es que me devuelvo, y voy a sacar, como, como, las ramitas, entonces, saco una puntadita, para un lado, y luego, me vengo, al otro lado, de la, de la hojita, y le saco, otra para allá, y puedo hacerle, unas dos así, esas, eso lo debo tener, previamente, bordadito, todas, para cuando voy a armar, entonces, nos podemos poner, y bordamos primero, las hojitas, y nos quedaría, algo así, si usted tiene, hilo dorado, si tiene, hilo plateado, puede utilizar, ese tipo de hilo, ahí, para la hora, del bordado, eso lo van a hacer, con todas las, hojitas, que vamos a necesitar, ahora, voy a explicar, bueno, los cachitos, son muy fáciles, dos veces, en color café, y lo mismo, empiezo a coser, desde acá, mire, le hago la puntada, de filete, y cuando llego acá, pues dejo el huequito, por donde voy a rellenar, y, lo relleno, y lo cierro, estos no se rellenan, tan fuerte, esto se, que tenga un rellenito, más bien suave, ese para los cachitos, ahorita, lo vamos a rellenar, el gorrito, ya les expliqué, tela doble, se saca en tela doble, y, se, se pone el molde, se corta, y se cierra acá, aquí en la puntica, va a llevar una bolita, de peluche, que se puede sacar, con el mismo molde, de la trompita, ahí está el molde, de la trompita, y en este mismo, saca el mismo tamaño, en peluche, la bolita, que le vamos a colocar, acá en la puntica, para las orejitas, para las orejitas, se saca cuatro veces, en color camel, se cose aquí, por el lado, miren, y, estas no llevan relleno, las orejitas, no las vayan a rellenar, las dejan así, simplemente, y, nos quedaría la trompita, voy a explicar la trompita, para la trompita, el molde dice, color beige, lo pueden hacer, beige claro, o beige fuerte, el círculo en euro, el nudo va por dentro, y lo que hago, es que voy recogiendo, de esta manera, miren, paso la aguja, igual como les he enseñado, a hacer las narices, si, que ha recogido, y luego jalo, para ir haciendo, un recogido, aquí estamos haciendo, la trompita, la trompita es grandecita, no es como la nariz, pequeña, es una trompita, más bien grandecita, miren, y, aquí la vamos a rellenar, voy a pasar el relleno, aquí, para este ladito, préstame el rellenito, cuéntenos ahí, en el chat, cómo les ha parecido, hasta ahora, difícil, fácil, voy corriendo mucho, hablo muy rápido, o si han estado, entendiendo, por favor, cuéntenos ahí, cómo vamos, hago una bolita, y, lo voy metiendo acá, para la trompita, la trompita pues, debe ir de acuerdo, al tamaño de la carita, le falta un poquito, de relleno, y ahorita, ya vamos a dar los saluditos, cuando esté rellenando, el cuerpito, un momentico, estoy explicando, así pues, como lo básico, y mientras relleno, ya les vamos a dar, los saluditos, a todas nuestras amigas, y amigos que se encuentran, ahí conectados, en el chat, agradecerles enormemente, por la confianza, tanto a la profe Liz, como a Yadir, a las compañeras, y los compañeros, que están ahí conectaditos, muchísimas gracias, aquí atrás, miren, voy cerrando, si ven, voy cerrando, voy haciendo un cierre, para que el relleno, no se nos salga, y ahorita, que voy a empezar, a rellenar el cuerpito, entonces, vamos a dar, los saluditos, esperenme un momentico, ya les damos, los saluditos, listo, ya tengo aquí, cerradita, la trompita, miren, la trompita, nos debe quedar así, listo, voy a cortar, a rematar, y la naricita, la naricita, es pequeñita, roja, esta misma nariz, es para el papá noel, pero en color piel, y para el renito, lo mismo, que acabamos de hacer, con la trompita, vamos a ir así, recogiendo, miren, hacemos este pequeño recogido, así, por todo el contorno, y lo mismo, un pedacito, de peluche, muy chiquitico, algo muy pequeñito, y lo cierro, lo ajusto, de manera, que no se me vaya a salir, el relleno, miren, nos debe quedar, de esta manera, así, bien redondita, ahí, ya puedo rematar, y cortar, bueno, entonces, voy a empezar, a rellenar, ya tenemos, todas las piezas, listas, nos hace falta, únicamente, cerrar la bolita, para el gorro, voy a cerrarla, de una vez, la bolita, del gorro, se corta, con la misma, trompita, es el mismo molde, de la trompita, solo que se corta, en peluche, y hago lo mismo, hago el mismo recogidito, por todo el contorno, y le doy peluchito, le doy rellenito, para pegársela, en la puntica, del gorrito, ese es el mismo, para todos, los tres, llevan el mismo, y lo mismo, le doy un poquito, de relleno, hago una bolita, primero, voy a ponerles aquí, para que puedan ver, bien el muñequito, para las personas, que recién, apenas se están conectando, ya tenemos, 328, súper, súper bien, muchas gracias, aquí cierro, una vez ya, y con esta misma hebra, me puedo venir aquí, a la puntica, del gorrito, y la puedo, enganchar ahí, varias puntaditas, miren, me debe quedar, de esta manera, y ahorita, que lo rellenemos, van a ver, no voy a reventar, porque con esta hebrita, puedo hacerle, el recogidito, acá por el lado, entonces, no voy a reventar, aún, todavía, bueno, voy a empezar, a rellenar, ustedes me van a ver, que voy a rellenar, súper, súper bien, este debe quedar, supremamente duro, bien compacto, entonces, vamos a necesitar, artico rellenito, voy a ir rellenando, mientras voy rellenando, vamos a dar, los saluditos, a las otras personas, que recién ingresaron, a las personas, que nos faltan, por saludar, mientras vamos, aplicando, aquí el relleno, ustedes entenderán, las 335 personas, que se encuentran conectadas, que tenemos, 336 personas, y nos es difícil, volver a nombrarlas, a todas, cierto, por tiempo, nombramos, hasta cuando yo, acabe de rellenar, y cortamos, porque tenemos que seguir, es mientras relleno, bueno, continuamos, con algunos saludos, el cirrocío rojas, Ine Filipini, de Argentina, Ubaldina Ramírez, Alejita Rincón, Olga Pelleda Sáenz, Luz Meri Montaño, Ubaldina Ramírez, Luz Meri Montaño, Gloria Campano, María Elvira Beltrán, Marta Lola Pedraza, Gladys Abril, María Teresa Quintero, Luz Marina Silva, Gladys Abril, Alejo Durán, Cecilia Pérez, Silvia Mejía Gómez, ¿Cuántos diseños son? Pregunta, tres, tres diseños, nieve, reno, que es el que estamos haciendo, en este momentico, y Noel, esperen, paso el Noel, para acá, y Noel, ahora, si ustedes son bien, bien, las que son bien creativas, pueden hacer el pingüino, y el duende, es muy fácil, solo en modificar, la cara, eso es ya de creatividad, de cada uno teniendo el molde, porque solo necesitaría, agregarle, algunas cositas, a la parte de adelante, de la cara, Janelle López, se maneja en qué tela, esto los estoy haciendo en flis, pero los puede hacer, perdón, en pañolensi, pero los puede hacer en flis, o en polar, Patricia Reyes, dice que violín, y se vino volando, muy bien, Ana López, Lorena Cardoso, Silvia Mejía Gómez, Isaura Velasco, Isaura, muy bien, Isaura Velasco, María Luceli Largo, desde Manizales, Liliana Giraldo, Lucerito Marciales, Lucy Franco, Silvia Mejía Gómez, Norma Aguila, Joana Agarita, Angelita Itas, Claudia Ramírez, Lucerito Marciales, Cielo Remigio, Claudia Mendoza, Benilda Sofía, Alejo Durán, Gladys Troncoso, Amilvia Obando, Mayra Yanet, Yanet López, Emelda Pacheco, Lucy Franco, Marta Míguez, Lady Romero, Marta Guímez, Míguez, perdón, Marta Míguez, parada, dice que hermoso y fácil, sí, son muy fáciles, Lina Marcela, Alejo Durán, Aleida, Lady Andrea Ruiz, Lucy Moyano, Aleida Rubio, María Elvira Beltrán, dice Aleida que ha estado fácil y entendible, muy bien, Flores Cobar, Olga Piedad, Alba Marulanda, Luz Coronado, María Elvira Beltrán, Pilar Santos, Marta Córdoba, Luz Coronado, Gladys Pedabril, Norma Águila Muñoz, Marta García, de Bogotá, Marjoligasca, Flor Escobar, Nuri Chinchilla, Omaira Yanet Gómez, Alba Marulanda, Marta Míguez, dice que es del grupo 2, Pilar Zapata, Flor Ángel Florecita, Roquera, Carolina Panqueva, Nuri Chinchilla, Luz Coronado, Lucerito Marciales, Maris Barrios, Roxana Ángel, María Elena, María Concepción, Rubiela Cartagena, Mechis Bermúdez, Liliana Elizabeth, Rocío Rodríguez, Alejo Durán, Silvia Mejía Gómez, Rubiela Cartagena, María Elena, Ginés Rocío, ¿Cómo se llaman? ¿Parecen? Gracias, Bolos, gracias. Sí, son bolicheros, son bolicheros, precisamente. Alejita Rincón, este reino es hermoso, Marcialor, Silvia Mejía Gómez, ¿Cuántos se necesitan para elaborarlos? ¿Cuántos se necesitan de telita? Son pedacitos, son cuarticos, no, ni siquiera un cuarto, es la mitad de un cuarto, esos son pedacitos. Yannet Cerón, Liliana Giraldo, Socorro Pulgarín, Claudia Liliana, Juan Carlos Mazuera, está conectada Alicia, desde Cali, muy bien, Liliana Elizabeth Martínez, Aidelma Pastor, Padilla, Ubaldina Ramírez, ¿Con qué otro material se puede rellenar? Pues el relleno si toca con mota, o con algodón, o espuma picadita, pero muy chiquitica. Melba Urbano, Maris Barrios, desde México, Yannet Cerón, Luz Coronado, ok, se han pasado muchas personas que están conectadas, pero pues, por lo que la profesora está hablando, está donde explicándoles, no se ha podido saludar a algunos. Bueno, entonces, mire, si ven todo el relleno que he tenido que meter, pero es súper importante que él quede bien, bien, rellenito, que quede durito, en este caso, él sí no puede quedar blandito, porque debe tener bien su formita de bolicherito, entonces, toca bien, bastante relleno, hay que ir acomodando, en la medida que uno va metiendo, hay que ir acomodando, y que no vayan quedando arrugas, que el palito me vaya quedando bien centradito, que el palito no me vaya a quedar, por allá de medio lado, entonces hay que ir echando relleno por un lado, por la parte de atrás, 344 personas, espectacular, muchas gracias, no olviden dar me gusta aquí a la página, ayúdenos con eso, por favor, para las personas que, cuando los vayan a hacer, si se les olvida algún detalle, el video va a quedar, ahí en mi página de YouTube, yo también lo voy a subir, o aquí en la página de la profe Luz, de la profe Luz, perdón, y en mi canal de YouTube, Carmenza Duarte Almonacid, ahí va a quedar el video, para cuando ustedes lo vayan a realizar, si tienen alguna duda, entonces los invitamos, para que vayan y vean el video, nos ayuden también con el me gusta, a todas las profesoras, cada vez que ustedes apoyen a una profesora, en un en vivo, es importante que ayuden con el me gusta, eso cuenta muchísimo, para nosotras, bueno, miren, poco a poco, le vamos haciendo, con muchísima paciencia, porque hay que ir mirando bien, que todos los espacios, queden bien rellenitos, que no vaya a quedarnos, arrugas, que se vea así bien gordito, que se vea parejito, voy metiendo bien, 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 hasta llegar bien, aquí arribita, el palito, tiene de alto, 30 centímetros, este palito, lo corte de 30 centímetros, siempre tenemos, que tener a la mano, la cegueta, porque a veces, dependiendo el relleno, puede que aquí me vaya, estoy viendo que como que, me va a sobrar palo, ah no mentiras, no mire, 30 centímetros, cuando yo cierre acá, y cierre la cabecita, no me va a sobrar palito, hay que tener en cuenta eso, el palito debe pasar, hasta la cabecita, pues de 30 centímetros, está bien el palito, este video, queda en mi canal, de YouTube, y queda aquí, en la página, de la profe Liz, claro que sí, lo pueden ver, en el momento, en que quieran, en que lo necesiten ver, para que no se pierdan, el, los detalles, cuando lo estén armando, una vez terminada, la clase, se liberará, el molde, aquí en la página, de la profe Liz, en mi Facebook, y se enviará, a los diferentes grupos, de manualidades, que nos acompañaron, el día de hoy, a las personas, que nos acompañaron, el día de hoy, se les enviará, el molde, con icopor, no se puede rellenar, porque queda muy blandito, el icopor, queda muy blandito, y este muñeco, en particular, si necesitamos, que quede así, bien durito, entonces con icopor, si, sirve para los otros muñecos, pero para este muñeco, en particular, no nos sirve el icopor, bueno, este no necesita peso, porque tiene la base, en madera, como tiene la tablita, en madera abajo, él no necesita peso, no necesitan meterle, ni piedritas, ni granitos, nada de peso, porque él se para solo, por la base, en madera, recuerden, que si no tienen madera, pueden ponerle, el cartoncito grueso, la base, está dentro del molde, ya se las mido, para la que está preguntando, ahí la medida, pero ya, ya les digo, cuánto mide, esa va incluida, ahí en el molde, tan pronto, ustedes descarguen, dice molde, en madera, y es la misma base, que se corta en tela, bueno, aquí ya estamos rellenando, bien nuestra cabecita, lo mismo, que pasa, con nuestro, con nuestro cuerpo, la cabecita, también debe ir, bien rellenita, bien, bien rellenita, para que se nos vea, bien bonita, miren, debe quedarnos así, y ahora, si vengo acá, y la conecto acá, creo que si me va a tocar, cortar alguito el palo, creo que no me va, si, aquí me tocó, porque ya al rellenar, se me reduce, le voy a quitar un pedacito, es que creo que mi palito, tiene, tiene dos centímetros de más, mientras me le quitan aquí, un pedacito al palito, que me le quiten un pedacito al palito, voy a rellenar los, corten el palito, mejor de 28, por si las moscas, ya teníamos, cocidos los cachitos, entonces voy a, rellenarlos, el rellenito de los cachitos, si es un relleno suave, a este si no le vamos a poner, tantísimo relleno, va a ser un rellenito, más bien suave, pero si cuidando, de que llegue bien allá, las punticas, que llegue bien, si ven que tiene unas curvitas, que el rellenito, llegue bien a estas curvitas, invitarlas para mañana, a las tres de la tarde, por mi canal de YouTube, vamos a hacer, una hermosa manualidad navideña, de sorpresa, no les voy a decir, el molde lo voy a subir, sobre las dos de la tarde, a mi página de Facebook, y a las tres, las espero, para que me acompañen, recuerden, nosotros también, nuestra clase es gratis, nuestro molde es gratis, las clases mías, son los días sábado, a las tres de la tarde, y los martes, por mi canal de YouTube, y los días jueves, transmito desde la página, de Altavista Centro Comercial, desde Facebook, los jueves, ya empezamos, con la lencería, de gallinas, entonces, invitarlas, para que si se perdieron, alguno de los videos, ya hay un video, ahí, de la lencería, de gallinas, donde les dejé tareita, y ya, están los moldes, disponibles, para trabajar, vamos a trabajar, los jueves, con lencería, y martes, y perdón, martes y jueves, con lencería, y sábado, con navidad, entonces, mañana navidad, las espero, en mi canal de YouTube, a las tres de la tarde, bueno, ya rellené, si ven, es un rellenito, muy suave, y aquí, lo que voy a hacer, es que acabo de cerrar, con la misma puntada, de filete, debo hacerlo, con la misma puntada, de filete, como venía haciendo, así, bien cerradito, hay que ir, ir cociendo, ir metiendo, el rellenito, van cociendo, van metiendo, el relleno, para que no nos quede, asomado, por ahí, esos pelitos, del relleno, y aquí, ya rematamos, en esta partecita, de acá, cuando ya llegamos, rematamos, y nos quedaron, nuestros cachos, ya listos, miren, ahora si, nos vamos a unir, la cabeza, al cuerpo, este hilo, se llama, aftan, que es hilo, de muñequería, es un hilo, también, que utilizan, los de zapatería, es bien fuerte, es muy bueno, para, para coser, y es económico, entonces, para las que me preguntaron, hay que hilo, estoy usando, se llama, aftan, bueno, entonces, cogemos, el cuerpito, metemos, la aguja, de manera, que el nudo, siempre nos quede, por la parte, del revés, y lo que voy a hacer, es que voy a hacerle, un pequeño, recogidito, miren, muy pequeño, un pequeñito, recogidito, por el rededor, como para cerrarlo, un poquito, porque, esta, este huequito, del cuello, es más grandecito, que el huequito, que tiene la cabeza, entonces, debo cerrarlo, un poquito, jalo, hacia arriba, lo cierro, un poquito, antes de, debo cerrarlo, un poquito, antes de, de colocar, la cabecita, luego, si introduzco, la cabecita, meto bien, la cabecita, así, y, empiezo a unir, ya teniendo, ahí la cabecita, ahora uno, punta arriba, punta abajo, una arriba, una abajo, una arriba, una abajo, listo, entonces, voy a hacer esta, voy cerrando, un poquito, y, doy las puntadas, correspondientes, una arriba, una abajo, una arriba, una abajo, ¿qué pasó? el nieto se alborotó, ¿qué pasó? venga, ¿qué pasó? listo, voy dando, una puntada arriba, una puntada abajo, para unir, el cuerpo, con la cabecita, casi, lo estamos logrando, 307 personas, muy bien, aquí vamos terminando, miren, que es muy fácil, que no tiene, nada, de, de difícil, y, puedo volver, y dar un pasoncito, para asegurarme, que la cabecita, me quede bien agarrada, para que no se me vaya a zafar, siempre va, una puntada al cuerpo, una puntada a la cabeza, una al cuerpo, una a la cabeza, así, y, y, aquí ya nos quedó unido, mire, ya tenemos unida, la cabecita, al cuerpito, listo, ahí ya podemos rematar, miren, que lindo, y ahora vamos a hacer, la parte, ah, bueno, mentiras, voy a pegar, primero la trompita, voy a pegarle, acá la trompita, me fijo bien, que me quede bien, por la parte de adelante, que me quede bien adelante, voy a pegársela, aquí con silicona, se puede pegar con silicona, o se puede pegar con puntada, una puntada al cuerpo, una a la trompa, yo la voy a pegar aquí, con silicona, por cuestión de tiempo, voy a poner acá, para que vean también, que vean todos los detalles, del papá noel, y, ya habíamos cerrado, la naricita, la naricita, se pega en toda la mitad, ah, mentiras, antes de pegarla, antes de pegar la naricita, debo enhebrar en negro, para hacerle la bajadita, de la trompa, me quedó el hilo, un poquito lejos, de donde estoy, entonces, voy a necesitar, acá por favor, enhebreme esta en negro, enhebreme esta aguja, en negro, para hacerle la bajadita, debo ir pegando, los cachitos, y las orejitas, entonces, aquí a este lado, bueno, la orejita, como les había explicado, se debe cerrar normal, en puntada de filete, cuando ya te llegamos, aquí al bordecito, ella no va rellena, simplemente, la recojo acá abajito, le hago así, un recogidito, mire, paso la aguja así, recogiéndola un poquito, como para arrugarla, acá un tris, es un poquito nomás, es recogerla, en esta partecita, y aquí, la voy a acomodar, que me quede aquí, de medio lado, de esta manera, miren acá, me va a quedar acá, una a cada lado, no tan larga, que solo es para la trompita, entonces, no la necesito, tan larga, por favor, miren que se me hizo, un nudo acá, y, ay, vea, con el jale tan duro, que tumbé la, tumbé la trompita, entonces, aquí ya tengo la orejita, puedo pasar, de una vez, la hebra, al otro lado, y puedo pegar, de una vez, la otra orejita, que ya la tengo, con el recogido, ahí ya la tengo, y aquí en la partecita, de atrás, como ya tenemos listos, los cachitos, los cachitos, los vamos a pegar, de esta manera, aquí atrás, porque aquí, en toda la mitad, va a ir nuestro gorrito, entonces, debemos pegar, nuestros cachitos, aquí atrás, en la partecita, de atrás, de la cabeza, les damos una puntadita, lo mismo, miren, venimos acá, en esta partecita, y les damos una puntadita, de manera, que agarre el cachito, con la cabecita, que nos queden, bien aseguraditos, y cortamos, ya aquí, enhebrada, nuestra hebra, en negro, vamos a venirnos, bueno, como esta, la pegué con silicona, tengo la ventaja, que la puedo arrancar, puedo venirme acá, y esto, lo puedo hacer, sí, antes de, de pegarlo, entonces, me vengo acá, a la mitad, y le hago, unas dos pasaditas, miren, dos pasaditas, en negro, y remato, a la parte de atrás, y corto, entonces, aquí, si me toca, volver a aplicar, silicona, menos mal, no la había cocido, porque así, me queda fácil, por afán, la estoy, la estoy pegando, pero lo ideal, es que no utilicemos, silicona, sino lo ideal, es que la peguemos, una puntada, al cuerpo, una a la cara, yo después la refuerzo, ahorita, para que lo alcancemos, a terminar, en el tiempo cumplido, entonces, lo estoy pegando, con silicona, y aquí, de una vez, miren, como nos viene a quedar, de una vez, voy a pegar, la naricita, esa, esa la voy a pegar, con silicona, también, miren, ahí en toda la mitad, debe ir la naricita, voy a apretar, un poquito, y ahora, si me voy, con el hundimiento, de los ojos, el hundimiento, de los ojos, como ya les venía, diciendo anteriormente, es mejor, poner dos alfilercitos, por eso, siempre tengo, a la mano, el ratón, ponemos, dos alfileres, marcando, donde nos van a quedar, los ojos, para que después, no nos queden, uno más separado, que el otro, entonces, una vez, que tengamos, marcadito, donde nos va a quedar, el ojito, los marcamos, con los alfileres, metemos la aguja, el nudo, nos debe quedar, por esta parte, del revés, y, voy a meter, cuando ya saco, la aguja, quito mi alfiler, ya no lo necesito, ahí, y paso, una puntada, adelante, otra atrás, una adelante, otra atrás, para hundir, ese se llama, el hundimiento del ojo, es para hundir, que me quede, el huequito ahí, para poder meter, mi pepita, aquí voy a utilizar, ojito de perla, número 4, para este, voy a usar, perlita número 4, cuando ya he hecho, varias veces, miren, me debe quedar, así hundidito, ahí si, ya puedo utilizar, mi pepita, voy a usar, la perlita, y la meto, como si fuera, un botón, meto mi pepita, de una vez, como si fuera, un botoncito, vuelvo, y la aseguro, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, varias veces, la idea, es que el ojito, nos quede así, bien pegadito, si no lo aseguran, se cae, y es importante, pasarlo por dentro, de la pepita, la puntada, hasta el otro lado, y hago lo mismo, ahora saco, aquí adelante, donde tengo, mi otro alfiler, quito el alfiler, ya no lo necesito, ahí, y hago lo mismo, hago el hundimiento, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, y vuelvo, y meto, mi pepita, voy a tapar, estos ojitos, y si no, hago, una fiesta, con eso, y miren, ya como se ve, nuestra carita, de nuestro renito, ellos quedan, muy tiernitos, es un renito, muy muy tiernito, queda súper tierno, y remato, ahora si ya, si ven, ya lo tengo, casi listo, ahora me vengo acá, con esta partecita, del chalequito, y lo acomodo, miren, el debe quedar, de esta parte atrás, y ve que le queda cortico, y aquí adelantico, miren, aquí adelantico, yo me vengo, y debo acomodar, de manera que, esta partecita, de acá, monte aquí, miren, queda el espacio, miren como nos quedan punticas, nos quedan acá los, yo le voy a dar, un puntico de silicona, para que no se me vaya a zafar, entonces voy a poner, un poquito de silicona, aquí en la parte del hombro, solo le voy a poner, en la parte del hombro, y, como en la parte del cuellito, aquí arribita, en el cuellito, le voy a dar, un poquito de silicona, aquí adelante, en este, en este, en esta partecita, en esta partecita, que se ve del huequito, también le voy a poner, un puntico de silicona, para evitar que se abra, le voy a acomodarlo, miren, y ahí si vengo con mis bracitos, los bracitos deben ir acomodados, aquí a los lados, tengan en cuenta el dedito, no, importante tener en cuenta el dedito, el dedito va hacia adelante, miren la posición del dedito, va hacia adelante, antes de pegar los bracitos, voy a pegarle el peluchito, voy a pegarle el peluchito, aquí por el contorno, entonces yo he cortado, una tira grandecita, de 4 centímetros de ancho, este tiene 4 centímetros de ancho, pero con silicona, le voy a hacer un dobladillito, el peluche nunca se pone, así como usted lo corta, y venir y ponerlo acá, no, porque esto se ve horrible, se ve todo feo, siempre deben darle un doblecito, entonces le vamos a hacer, un dobladillito con silicona, a ambos lados, entonces voy a poner silicona, a ambos lados, doblo, ya les explico cómo, y ahí si lo coloco en la manito, entonces miren, ya tengo ahí, doblo hacia acá, y doblo de para acá, quienes no les gusta usar la silicona, lo pueden cerrar, con una puntadita también, por tiempo, yo no lo, no lo cierro con, con hilo, porque por tiempo, no me da el tiempo, si, vean cómo queda ya cerradito, y ahora me vengo aquí a la manguita, y en la manguita también coloco silicona, aquí en el puñito, donde está la unión de los dos, ahí voy a colocar silicona, y le voy a poner por todo el contorno, vamos a ajustar acá, para que las uniones se nos queden bien, que no nos van a quedar todas, feas, que no se note, donde tenemos la unión, entonces la he dejado, para la parte de abajo, si ven, miren, aquí en la parte de abajo, no se nota, y lo mismo hacemos, con la otra manito, entonces, vamos a pegar el peluchito, y de la misma manera, de este mismo, le vamos a colocar en el borde, al gorrito, de todos, todos llevan lo mismo, en la manito, y en el gorrito, llevan el peluchito, por eso he sacado una tira grande, porque es para todos, que pasa es que hoy acá, no alcanzo a hacerlos todos, por tiempo, pero ya con esta explicación, ya les digo, lo de la chaquetica del nieve, y la barbita, ya les explico, para que, nos envíen sus fotos, queremos ver las fotos, de los tres proyectos, gracias, gracias, miren, y de una vez, ya que tenemos acá, pues a mano la silicona, voy a colocar, el del peluchito, al gorrito, hay que aplicarle, un poquito de relleno, no es mucho, no es mucho relleno, pero si hay que, si hay que meterle rellenito, miren, y el gorrito, entonces, va a ir colocadito acá, tanto adelante, como atrás, esto si lo voy a hacer, con una, lo voy a hacer, con una puntadita, y luego si pego el peluche, esta hebra, está muy pequeña, entonces, debo colocar acá, acá, Miren, lo coloco acá y ajusto con puntadas a los cachitos, a la partecita que están los cachitos, puedo dar unas puntaditas, ahí no importa qué puntada utilice, porque como ahí va a ir el peluchito, ahí no se nos va a quedar, pues, notando la puntada, pero sí es importante ajustarlo, ¿no? Sobre todo que no se vaya a ver el relleno, porque como el relleno es el gorrito, entonces, como el gorrito tiene relleno, que no nos vaya a ver ahí. Aquí acomodamos las orejitas que queden bien hacia abajo y seguimos pasando la puntadita, de manera que el gorro quede agarrado a la cabecita y no se nos vaya a caer. Hay que ir escondiendo bien toda la partecita del relleno para que no se note. Si ven, el gorrito está paradito, entonces voy a subir mi aguja por acá, voy a bajarlo un poquito acá, voy a subir la aguja, miren, la hebra, la voy a subir por este ladito, por el lado de acá, miren, voy a subir la compuntada larga, hasta bien arriba, cuando ya tengo la aguja, jalo y entonces el gorrito se me va.